No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Beast Coast. Tengo una buena idea de cómo todo esto va a pasar, pero tienes que esperar y ver. Troublesse ahora. Sí, sí, sí. Tienes paciencia, hijo. Sé la manera de ir. Sí. Tienes cuidado. ¡Bird! Cuidado a ti mismo. Entendido. ¡Sí! No hay tiempo. No hay tiempo. Sí, John. Sí, John. Sí, John. No hay tiempo. No hay tiempo. Tienes carry me. ¡Mmm! I killed you with coldness. Understood. No! A coldness grows in my breasts. ¿Qué? 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 Ah, parece que es muy bueno. ¿No? ¿No? ¿Un mistake? ¿No? 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 ¿No es pronto? ¿No? ¿No? ¿Nos vemos el recuerdo? Si, es la vida, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!